¿No puedes tú reanudar un partido de fútbol a media luz? Como la gente no puede actuar de esa forma, porque sus futbolistas fallaron dos jugadas claras con penales que tampoco tienen la culpa de León, a final de cuentas ya el curro y el famoso bar haciendo sus, ya sabemos, festines que les gusta hacer, pero la gente no tiene derecho de ir en contra de la integridad física de un futbolista como es. Esfudarse en un grupo de aficionados y en el anonimato agredir de esa manera exponiendo la integridad física de los participantes me parece deleznable y algo se tendría que hacer, pero Zague, mi querido Jerry, nos la hemos pasado diciendo mil veces, algo se tiene que hacer contra los rijosos en los estadios y no pasa nada. A este equipo lo tendrían que vetar su estadio, porque no nada más es la moneda, le gritaron lo de Le Pou, la famosa palabra. Y después no nada más eso, también hicieron el cántico este argentino de la... Ah, de los porteros, exactamente. Que no es un portero, es una catatata de cabaret. Eso, perdóname, pero si no toma de acciones la comisión disciplinaria, es una bola de timoratos. Cien por ciento. De timoratos. Pero bueno. Bueno, así las cosas allá en León.